y me da muchísimo gusto que reciba la llamada de Central FM Equilibrio al consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. ¿Cómo estás, consejero? Te saludo con muchísimo gusto. Igualmente, te saludo, Alberto, con mucho gusto y a tu auditorio. Qué gusto escucharte, consejero, y pues que nos platiques cómo va el proceso electoral, ya empezaron las campañas, pareciera que Morena está todavía metido en su vida interna, con una oposición importante por parte de unos de los que fueron precandidatos hacia la candidatura de Luis Miguel Barbosa, y sigue todavía ese conflicto. Ustedes ya decidieron otorgarle el reconocimiento a Miguel Barbosa, y las campañas están, o están trabajándose, se están desarrollando de la manera que ustedes indican. Pero, ¿cómo ven ustedes el proceso electoral allá en Puebla? Fíjate, Alberto, que en cuanto a organización de la elección, van las cosas muy bien, se ha ido avanzando con cada una de las etapas y del calendario electoral que aprobamos. Es necesario decir que tuvimos menos tiempo, como bien lo decías al inicio, porque se trata de una elección que por ahí se menciona en la ley local la calidad extraordinaria, pero ya el tribunal dijo que en realidad es una nueva elección, y nosotros así la consideramos. Hay cinco elecciones extraordinarias, pero de ayuntamientos, ¿cuál es la diferencia? Que esas sí se anularon, la de los ayuntamientos, en cambio aquí por las situaciones que tú describiste, pues se trata de una nueva elección. Nosotros vamos a instalar mil seiscientas sesenta y nueve casillas, estamos en lo que se denomina una segunda etapa de capacitación, ya visitando a las poblanas y poblanas, poblanos en sus domicilios para que puedan integrar las mesas directivas de casilla, necesitamos cincuenta y tres mil seiscientos ochenta y tres ciudadanos y ciudadanas para que estén este día en las mesas directivas de casilla, creemos que vamos bien, obviamente reiteramos la invitación a las ciudadanas y los ciudadanos a que participen, tanto integrando mesas directivas de casilla, como siendo observadores electorales, hasta fin de este mes pueden hacer sus solicitudes, y en suma, votando incluso el día dos de junio próximo. Como te comentaba consejero, esta es una elección quizá la más importante en el ambiente político, debido uno a la cercanía con la Ciudad de México, no todo este cinturón que quisiera conquistar Morena, ya tiene a Morelos, tiene a la Ciudad de México, tiene al gobierno federal, no logró en una elección años anteriores el Estado de México, pero Puebla pareciera ser muy apetecible para el gobierno y para el proyecto de Morena. Trae consigo esta intención una importancia política que ustedes también lo vieron y por eso atrajeron los comicios. Se habla mucho de la personalidad de Barbosa como muy cercano Andrés Manuel. ¿Ustedes qué riesgo ven en esta elección? Estoy hablando desde el punto de vista quizá político partidista, pero también desde el punto de vista de inseguridad, un Estado que también ha sido atacado por la inseguridad, están organizaciones del huachicol, están organizaciones del narcotráfico, están obviamente trata de personas con los migrantes, está la delincuencia pues común, digamos, la delincuencia urbana. ¿Qué focos rojos están viendo en el Estado de Puebla en esta elección? Bueno, hasta ahorita no hay ningún foco rojo y ciertamente la pasada elección a la gubernatura fue compleja, incluso lamentablemente hubo actos de violencia, el mismo día de la jornada con armas de fuego, fue una situación lamentable en distritos de la capital que creo yo, Alberto, que incluso pasó más desapercibido esto que describo, que otras cosas, es decir, la atención pública se centró en otros temas, pero nosotros esperamos que en esta ocasión haya mejores condiciones en cuanto a seguridad, sí es cierto que está siempre latente que ninguna elección sea igual que otra, esperemos que en esta ocasión haya mejores condiciones, creo yo Alberto, sinceramente que sí está tranquilo el ambiente en general, sí se ha podido hacer una diferencia ya para bien entre este proceso electoral y el anterior, y nosotros incluso recientemente firmamos como INE un convenio con la Secretaría del Bienestar Federal, de modo que se está actuando también en esa vertiente de brindar los programas sociales o evitar pues que incidan en las competencias electorales. La pasada elección, consejero, terminó en el tribunal, finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió el futuro de la gobernadora, en ese entonces le dio el triunfo tal como se lo había hecho en las urnas a la entonces candidata emanada del Partido Acción Nacional, después de que fue impugnada en todos sus aspectos y en todos sus procedimientos por parte de Morena. ¿Hoy podemos prever un escenario igual? Bueno, hay que subrayar Alberto que cuando hay elecciones muy cerradas, como fue el caso anterior de la gubernatura de Puebla, hay un aliciente aún mayor de los partidos políticos por impugnar. Yo creo que no hay que ver como mexicanos o como ciudadanos negativamente el que los procesos electorales lleguen a los tribunales, finalmente para eso son, son instituciones que dirimen controversias, hay alguna dosis a veces de poner una connotación negativa a que una elección se judicialice, yo creo que no hay que verlo así. En todo caso, lo importante son las razones que se sustentan en esas decisiones judiciales. Yo particularmente creo que la ocasión anterior sí había razones para anular, por lo que te decía que hubo violencia en la capital, en casillas nuestras, pues, el día de la jornada electoral, pasando la hora de la comida. Entonces, yo en suma diría, Alberto, que no hay ahorita elementos, pero no hay que descartar que pues lleguen a los tribunales, lo cual no sería necesariamente negativo. Efectivamente, consejero, recuerdo muy bien que tu voto siempre fue a favor de anular la elección debido a las irregularidades que se habían cometido en esa elección, esperemos que esta vez no se repitan. ¿Tienen alguna estimación de porcentaje de participación? Es, muchas veces se hacen estos ejercicios, ¿no? De, de, quizá, analizar qué tanta participación ciudadana podríamos tener, sobre todo porque es una elección que va a llamar mucho la atención, ¿no? Sobre todo la participación de el candidato en Morena y la importancia a nivel nacional que podrían. ¿Tienen alguna estimación de participación ciudadana el próximo dos de junio? No hay una estimación, Alberto. Nosotros, como seguramente sabrás, nos preparamos para recibir el cien por ciento de la votación. Evidentemente está en manos de la ciudadanía ejercer sus derechos. Sí estamos haciendo un llamado para que cumplan con su derecho y obligación de votar. Ojalá que la participación sea elevada. Sí, ojalá tengamos el cien por ciento y que todos los ciudadanos acudan a las urnas. Y, consejero, te queremos pedir un favor aquí en Central FM Equilibrio, y creo que soy la voz de muchos poblanos ante lo que ha aprobado la comisión del de debates del Instituto Nacional Electoral, encabezado por el consejero Ciro Murayama. Nosotros creemos que es una locura, un despilfarro, una cantidad exorbitante destinar nueve punto tres millones de pesos para un debate entre los candidatos. Me parece que es un gasto que no tiene ningún tipo de justificación, que los debates tienen que ser día a día y cada ejercicio democrático más baratos, puesto que es un diálogo entre los diversos candidatos, y no tendríamos los mexicanos que pagar tanto dinero por llevar a cabo estos ejercicios. Te queremos pedir desde aquí de Central FM que no permitas que esto en el seno del Consejo General sea aprobado. Me parece ahí que la política empleada por Ciro Murayama siempre ha sido errónea en materia de despilfarros, y creo que una voz tan acreditada como la tuya podría detenerlo. Y decirte, consejero, que aquí están los micrófonos de Central FM, que está también nuestra intención para que allá en Puebla podamos nosotros organizar los debates. Nosotros no les cobramos absolutamente nada, consejero. Podemos hacerlo aquí y transmitirlo a través de nuestra frecuencia en cristal noventa punto siete allá en Puebla, y te juro que no vamos a gastar, pedirles absolutamente nada, les entregamos la señal, y aquí podemos hacer uno solamente un debate, consejero, podemos hacer todos los que quieran y todos los que exijan la ciudadanía, pero nueve punto tres millones de pesos para un debate me parece una locura. Totalmente de acuerdo, Alberto, que tendría que haberse optado por otro modelo de debate en el sentido de producción. Estoy viendo que se parecen mucho a lo que hicimos en presidenciales, que costaron pues básicamente cada uno un millón de dólares, o sea, hubo tres debates. Costaron sesenta millones prácticamente los tres debates presidenciales. Creo que pues Puebla se merece un buen debate, sí, sin duda. Una opción hubiera sido en un estudio en Ciudad de México que tiene pues tú usaba todos los instrumentos para emitir la señal y el set, etcétera, hubiera sido un costo totalmente bajo. Sin embargo, pues no hubo apoyo en esa idea en el sentido que se comentó que pues tenía que ser en Puebla y que Puebla pues no tiene sets para realizar el debate. Yo creo que no pasaba nada si los candidatos venían a Ciudad de México, no dejaba de ser menos poblano ese debate. No, por supuesto que no. Si físicamente se celebraba en un estudio en la Ciudad de México. Consejero, déjanos organizarlo a nosotros, lo hacemos en Puebla, les ahorramos toda esa lana y los transmitimos nosotros aquí en Central FM y créeme que le hacemos un favor a todo el federario de Puebla. Porque hay que recordar, consejero, que el presupuesto que ustedes ejercen para la elección de Puebla sale del Congreso Poblano. Entonces, es un presupuesto que ustedes le piden al gobierno de Puebla, a los propios poblanos que se destinen para sus elecciones y me parece que tener estos presupuestos. Mira, consejero, estuvimos tú y yo organizando el debate en Colima. En ese entonces, me parece que fue en el año 2016, 2015, 2016, ¿no? Sí, la elección fue a finales del 15. Del 15, exactamente. Que también fue una elección extraordinaria. Extraordinaria. Ajá, también retomada por el INE. Nos costó alrededor de un millón y medio de pesos. Fue el primer ejercicio que se hizo por parte del Instituto Nacional Electoral para un debate estatal. Y aún así me pareció a mí, lo dije en la comisión de debates, me pareció bastante caro. Pero ya pensar en nueve millones con trescientos mil pesos, pues me hace una locura. Realmente una verdadera locura. Pues esperemos que la sociedad, en efecto, esté pendiente de todos los temas que conlleva a organizar elecciones. Coincido plenamente, Alberto. Muy bien. Pues, consejero José Roberto Ruiz Aldaña, es un honor y muchas gracias por recibir la llamada de Central FM. Te vamos a estar molestando para que nos comentes cómo van las actividades, cómo van los procedimientos en la elección de Puebla. Ahí tenemos nuestra estación cristial, que siempre está muy atenta también de lo que está pasando en esta elección del 2 de junio, donde serán nuevamente convocados los electores en Puebla por esta elección extraordinaria. Te agradezco mucho tu información y que hayas recibido la llamada, consejero. Con mucho gusto. Saludos, cordiales a todos. Gracias. 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 Gracias.